Música La mujer de marinero quiere ángame La mujer de caras de casita negame La mujer de chofer quiere palante La mujer de guerrero quiere hierro La mujer de extranjero quiere sony La mujer de futbolista quiere un gol La mujer de paladero quiere su baguette Y la mujer de cantinero quiere un trago Me gusta el bar La mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el bar La mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Quiere comida la del cocinero El niño caballo mala del motero Quiere el coca la del conguero La villa arriba porque soy acero Me pide pistola a la mujer del patrullero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta la carne a la mujer del pelotero Me gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Y la del bombero ya me está pidiendo fuego